La tinta en la piel es pieza clave. Los tatuajes se han convertido en la nueva forma de identificación rápida de personas que fueron encontradas en fosas clandestinas. Peritos de Jalisco y Alemania impulsan un mecanismo y tecnologías para mejorar la identificación de cuerpos gracias a los tatuajes. Según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de 2018 a la fecha se registran 3.826 cuerpos en la morgue, de los cuales el 45.8% tienen tatuajes. Los tatuajes, muchas veces satanizados, sí tienen un lado positivo. Soy Cintia López, yo Influyo.